¿Y qué color es el borde? El bordo le puse a elegir. ¿Y el relleno? Está blanco. El sombreado, pero yo quiero con un color. Con un sombreado... Deshacemos de vuelta. Yo quiero que hagas las dos cosas al mismo tiempo. Quiero que apliques el borde y el sombreado. Para evitarte un paso, digamos, ¿no? Sí. A ver. A ver si me sale. Vamos de vuelta. Está elegido. Sí. Formato. Primero tenés que seleccionar. No te olvides nunca de seleccionar... Ahí. Ahí está. Formato. Formato. Bordes. Bordes y sombreados. Primero voy a bordes. Vas a borde y elegís. Primero elijo el texto. Bueno, elegimos el borde de texto. Acá en texto celeste me pusiste. Bueno. Vamos a poner el borde. Ahí tenemos el borde. Y lo vamos a poner en celeste. ¿Sí? Ahora elijo sombreado. Exacto. Al mismo tiempo, antes de aceptar, elegís el sombreado. Sombreado, el verde... Exacto. Ah, vamos a poner. Y tengo que elegir el texto. Claro, lo mismo. Porque si no sobresale. Acepta. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, quedó el borde y el sombreado. Las dos de la misma manera. Si hubieses puesto, dejado párrafo como estaba... Me iba a quedar grande. Te iba a quedar todo grande. Te iba a sobresalir el relleno desde el borde. Desde el borde. Bien. Bien, ahora deshacemos todo y hacemos, pero con el de párrafo. El sombreado de párrafo y hacemos el borde de párrafo también. Las dos cosas. Ahí lo borré todo encima. Bueno, y para rehacer, ¿cómo era? ¿Te acordás? Era con la flechita, pero no... A ver. Ahí está. Ahí está. ¿Viste? Uno deshace. Marcame el que deshace. Este. Este es rehacer. Este es deshacer. Este es deshacer. El de la flechita mirando para la izquierda, ese es deshacer. Deshacer. Que es lo mismo que control Z. El de la flechita mirando hacia la derecha es rehacer. O sea, es volver a hacer lo mismo. Es como apretar control GIF Z. Bien. Perfecto. A ver, ¿cómo quedaría? Ahora lo marco. Sí. Voy a formato. Formato. Voy a bordes. Bordes insombreados. Primero voy a bordes. Elijo el que quiera. Sí. Ah, quedó marcado. Y elijo... Esta vez elijo párrafo. Elegimos párrafo. Tanto para el borde como para el sombreado. Ahora... Ahí ya lo dejé. Ahora voy a buscar el sombreado. Exacto. Elegimos el color que te pedí. Verde. Y dejo párrafo. Ajá. Y pongo aceptar. Y ahí está bien. Y ahí me quedó. Ahí quedó. Quedó el borde. Ajá. Y quedó el sombreado. Quedaron las dos cosas como corresponde. Sí. ¿Sí? Ese sería el ejercicio para bordes y sombreado. Bien. Vamos a ver letra capital ahora. Hacemos una pequeña intro. Eso ya ahí quedó. Eso ya creo que quedó todo bien. Y una pequeña intro de lo que es una letra capital. ¿Qué es una letra capital? Es la letra que generalmente se pone al comienzo de los párrafos. Es generalmente esa, como yo le digo a los chicos en la escuela, es como la letra grande de los cuentos. ¿Sí? Bueno. Sí. Esa es la letra capital. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, obviamente, seleccionar, como todo. Vamos a escribir, por ejemplo, lo que yo te voy a pedir. Que escribas una frase, que esa frase, o sea, un renglón, que lo repitas, para no copiarlo cinco veces, que lo repitas cinco veces al mismo renglón. Para mostrarte el ejemplo que quiero hacer con la letra capital. ¿Sí? Bueno, te escribís una frase, una palabra, una oración. La dirección de tu negocio, cosa que vayas con el chivo y todo, teléfonos así. Te abundan las llamadas telefónicas después. Todo el mundo va a querer venir a atenderse. No, no tengo teléfonos. Aprender la mascota a la veterinaria de Silvina. Que se llama, ¿cómo me habías dicho? Mis Cachorrito. Mis Cachorrito. A ver. Ah, no, lo borré. Acordate que tenemos que copiarlo cinco o seis veces. Sí. Para tener cinco o seis renglones. Yo quería poner ahí, elegirlo y ver si me salía con control C. A ver, control C. Control C. Listo. Haces un clic al lado de la palabra. Al lado de la palabra. Acá. Ahí. Dejas un espacio para que no quede todo juntito. Y pones control V corta. Entonces se pega. Listo. Y ahora ya dejas otro espacio de vuelta. Haces un clic. Dejas un espacio. Pones control V corta de vuelta. Control V corta. Control V corta. Primero es control, después V corta. Ya no hace falta en este caso que pongas control C porque queda en el portapapeles. Ahí control V corta de vuelta. Y ahí está. Perfecto. Otro más. Y así va llevando. Quiero cinco renglones en total. Siempre deja espacio. ¿Sí? A medida que dejas para ir separando. Control V. Siempre es control. No soltamos y vamos a V corta. Control V corta. Vemos control V corta. Y vamos complementando los cinco renglones que tenemos como para el ejercicio. En definitiva podría haberte hecho poner tres o dos, pero te quiero hacer poner cinco con el solo objetivo de que cuando nosotros vayamos a poner una letra capital, a esta letra capital que vayamos a implementar, le podemos dar el tamaño. Le podemos dar el tamaño. El tamaño que nosotros queremos que tenga. ¿Sí? O sea, generalmente o por defecto o por default, la letra capital viene con un tamaño de tres. De tres renglones. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es ponerle un tamaño mayor. Bien. Perfecto. Ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco renglones que necesitamos. Bien. El ejercicio sería lo siguiente. Para poner una letra capital, entonces, tendríamos que ir a la opción donde dice, primero, obviamente, seleccionar. Te invito a que selecciones el texto. ¿El texto entero o la letra? No, solamente la letra que nosotros queremos aplicar. Ahí está. Bien. Después nos vamos a ir nuevamente a formato. Nos vamos a ir a formato. Y fíjate que dentro de formato tenemos una opción que dice letra capital. ¿Sí? Fíjate, formato. ¿No trae este? No. Acá, arriba. Ahí está. Letra capital. Bueno, letra capital. En el caso, mira, te invito a que selecciones la letra. Fíjate. Hace un clic afuera. Que es lo que generalmente a veces hacen. Anda donde dice formato. Fíjate. Eso, abrí. Bueno. Fíjate. Si nosotros le ponemos acá letra capital, hacemos un clic. Te va a aparecer la ventana que nosotros queremos trabajar. Pero netamente no tenemos nada seleccionado. Entonces va a ser difícil que le ponga algo a la letra capital cuando no hay nada seleccionado. Entonces, cerramos. Siempre que hagamos alguna operación, tenemos que seleccionar el texto, la palabra, la frase, el párrafo o lo que sea. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, primer paso dijimos seleccionar. Sí. Segundo paso, formato de la barra de menú. Tercer paso, letra capital. Cuando fuimos a letra capital, nuevamente nos aparece, habíamos dicho, esta ventana. Y esta ventana nos pide que nosotros le digamos, en el caso de que queramos sacar la letra capital, tenemos que hacer, márcalo, por ejemplo, acá, en el caso de que no la quiera. La segunda, que es el texto, que es la que nosotros vamos a utilizar, va a ir la letra capital y también va a contornearse todo el texto que nosotros tengamos. Alrededor de la letra. Alrededor de la letra, bien Silvana. Por eso te dices poner varios, digamos, varios renglones, como para que notes que quede como el ejercicio de la parte 2. Y en la parte 3, solamente aparecerá la letra capital y encolumnada en la otra parte del margen. En este caso, nosotros vamos a usar la segunda. La marcamos. Nos fijamos que en la parte de tipo fuente puedo cambiar la fuente. Le puedo poner una fuente gótica, una fuente, la que yo quiera. Mistral, Tiny Roman, Taoma, el tipo de letra que yo quiera. Y después, acá está lo que yo te decía, línea a ocupar. Por default o por defecto, siempre ocupa 3. En este caso, si yo quiero aumentar, le puedo decir. Y este es la distancia, la separación de entre el texto y el párrafo que te ha aplicado. Por ahora, lo vamos a dejar por default como está, como para que vos veas como queda. A ver, aceptamos y ahora te voy a decir que lo confura. Bien, perfecto. Hacemos un clic afuera y vamos a ver que ahí tenemos el tipo de letra que vos elegiste. Y uno, dos, tres renglones seleccionados en esa letra capital. Esa sería la letra capital, digamos. Siempre hay que tener en cuenta que la letra, para que se aplique la letra capital, siempre es conveniente seleccionar el texto para que nosotros podamos, en este caso, cumplir el objetivo. Si no, no se puede. Bueno, Sil, ahora, ejercicio para vos, necesito que deshacé, como está, control Z.